Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Guilla y hoy os he hecho en Mambo 12.090 un riquísimo bizcoflán como el propio nombre indica, el bizcoflán es mitad flán mitad bizcocho es un postre o merienda que ya os adelanto que está buenísimo y que es súper súper fácil de hacer, yo en esta ocasión lo he hecho en Mambo 12.090 de hecho es una de las recetas guiadas del robot, pero vosotros lo vais a poder hacer en cualquier modelo de Mambo o en cualquier otro robot de cocina se hace en todos exactamente de la misma manera, luego eso sí, tened en cuenta que esta receta yo la he terminado en el horno, deciros que en la cajita de descripción vais a poder encontrar el enlace a esta Mambo 12.090 por si queréis echar un vistazo, ya sabéis que es una Mambo que trae recetas integradas en el robot y que además podemos seguir esas recetas tanto desde el mismo robot como desde la aplicación móvil, yo lo que estoy haciendo en estas semanas es ir probando algunas de las recetas guiadas pues para que os podáis hacer una idea y ver si merecen la pena o no tanto, recordaros como siempre que dejándome un comentario en este vídeo participáis en el sorteo de uno de mis animales abridores, el ganador lo conoceréis en la próxima vídeo receta que subo al canal y en la cajita de descripción de este vídeo voy a dejar escrito el ganador de la pasada receta, en esta misma cajita de descripción os voy a dejar también el enlace a mis redes sociales, ya sabéis que tenemos un grupo de Facebook Cocina con Gilla y que también me podéis seguir en Instagram así que lo dicho, si os apetece ver más contenido en la cajita de descripción vais a encontrar todos los enlaces y yo ya no me enrollo más, queréis saber cómo hacer este riquísimo bizco flan en vuestro robot de cocina, pues vamos allá os cuento los ingredientes que voy a utilizar, vais a ver que muchos de ellos están repetidos porque los vamos a necesitar tanto para la parte de flan como para la parte de bizcocho vamos a necesitar un total de 5 huevos, por un lado 3 y por el otro 2 375 gramos de leche, 150 gramos de azúcar que también vamos a dividir en una parte de 90 y otra de 60, 60 gramos de harina, 2 cucharaditas de azúcar vainillado o extracto de vainilla que también tengo aquí divididas en dos partes, una cucharadita por cada una y caramelo líquido para echar en el molde, vamos a empezar, lo primero que nos indica el robot es que pongamos las cuchillas en la jarra inoxidable, es la jarra que tengo puesta con las cuchillas así que voy a continuar, comenzamos por la parte de flan, introducimos 3 huevos, 375 gramos de leche, 90 gramos de azúcar y una cucharadita de extracto de vainilla, colocamos la tapa y cerramos el vaso medidor, vamos a ello, echamos los 3 huevos, los 375 gramos de leche en mi caso es leche semidesnatada, los 90 gramos de azúcar y la cucharadita de esencia de vainilla o azúcar vainillado, tapamos con el cubilete puesto y esto nos marca 10 segundos a velocidad 5, el paso 3 nos dice que pongamos la mariposa pero si os dais cuenta el paso 4 nos dice que echemos la mezcla que acabamos de hacer del flan en un molde untado con caramelo entonces yo voy a echar la mezcla y ya después pongo la mariposa para batir los huevos con el azúcar para seguir con el bizcocho, vamos que voy a cambiar un poquito el orden de la mariposa de momento voy a coger un molde, lo voy a untar con caramelo y voy a echar la mezcla en él ya tengo por aquí mi molde plum cake que está muy viejito pero que es estupendo y maravilloso voy a echar un poquito de caramelo, caramelo ya comprado, si queréis lo podéis hacer pero bueno para mí es más práctico tenerlo así ya comprado una vez bien extendido vamos a echar aquí la mezcla que tenemos en el vaso de la mambo una vez echado el contenido de la parte flan ahora sí voy a poner la mariposa y voy a ir echando los ingredientes de la parte bizcocho de momento nos pide echar 2 huevos y 60 gramos de azúcar 2 huevos por aquí y 60 gramos de azúcar y tal y como indica la receta lo vamos a batir 4 minutos a velocidad 4 el siguiente paso nos dice que incorporamos la harina pero no nos dice que quitemos antes la mariposa, yo la voy a quitar incorporamos los 60 gramos de harina y vamos a mezclar 10 segundos a velocidad 4 voy a ir echando para abajo los restillos que se hayan podido quedar en las paredes y esta mezcla la voy a poner en el molde ya teníamos la parte de flan pues sobre la parte de flan vamos a echar esta parte que es la parte de bizcocho bueno pues me estoy dando cuenta que no me ha pedido en ningún momento que añada la vainilla a la parte bizcocho yo ya no se la voy a poner porque ya lo tengo echado en el molde pero tenerlo en cuenta y echar la vainilla junto a la harina he puesto a precalentar el horno a 180 grados calor arriba y abajo he puesto el molde en una bandeja de horno y la bandeja de horno he puesto un poquito de agua para que se cueza el bizcoflán al baño maría mi horno ya está caliente así que lo voy a meter en el horno a media altura a 180 grados calor arriba y abajo sin ventilador tiempo pues según nos indica la receta unos 30 minutos pasado ese tiempo meteré un palito y dependiendo de cómo esté pues veré si lo quito o lo dejo unos minutillos más bueno pues esto ya ha salido del horno 32 minutos exactos lo he tenido yo he metido un palito por aquí veis el agujerito ha salido limpio así que esto ya está voy a esperar a que se temple y una vez templado lo voy a dejar en la nevera toda la noche según marca la receta tiene que estar un mínimo de 6 horas así que bueno pues a mí me parece que me resulta más cómodo dejarlo toda la noche ya mañana os enseño el resultado y aquí tenéis el resultado ha desmoldado fenomenal sin ningún problema y la verdad es que de momento la pinta es inmejorable lo que voy a hacer entonces es partir un trocito para ver cómo ha quedado y ver si se quedan las dos capas claramente diferenciadas y mirad ha quedado genial se nota claramente la capa de flan por arriba la capa de bizcocho por abajo esto tiene una pinta tremenda así que ya solamente me queda probar mmmm ostras está buenísimo además es que el caramelo que hemos echado ha entrado ha penetrado en la parte de bizcocho y se ha quedado como jugoso como el bizcocho mojado de ese caramelo la parte de flan está súper sabrosa está buenísimo chicos hacerlo y me contáis como siempre pues ya sabéis si os ha gustado esta recetilla y me queréis dejar un like os lo agradezco un montón y para cualquier cosita me podéis dejar vuestro comentario por aquí o en redes sociales nos vemos pronto un besito a todos hasta luego